Música Nosotros los estudiantes universitarios hoy muy consternados por la muerte de este joven luchador, de este joven revolucionario que de una vez más demostró en su discurso, en su práctica, el accionar político revolucionario, hijo de Chávez y pasará la historia como un verdadero revolucionario que lo fue en vida y lo recordaremos y lo llevaremos siempre en nuestro corazón y como llevamos siempre en nuestro corazón al camarada Hugo Chávez Música Y la muerte de él se nos fue, se nos fue un gran hijo de la patria que lo estamos necesitando porque este es un muchacho luchador por estar luchando por esta revolución Música Música La revolución tiene que encaminarse a hacer justicia y que no quede una sola persona que no pague de alguna manera con la justicia lo que han hecho con nuestro liderazgo, con lo que están haciendo con nuestros líderes Música Somos UVB Noticias Estamos en Twitter Estamos en Twitter Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra casa de los saberes Música